Música Bueno Víctor, encuentro de cualitas de fútbol si quieres en el nuevo predio Sí, gracias a Dios estamos en el nuevo predio aquí en Predio Familia que lo hemos denominado nosotros y bueno, trabajando para seguir avanzando especialmente en todas las cosas que hacen en las comodidades para los chicos para venir a entrenar ¿Quiénes están visitando hoy aquí en el complejo? Están visitando la escuela de fútbol del Club Cultural La Para Independiente Balnearia, Esportivo Balnearia la Comuna de La Salada la gente de Nicolás Batalla si mal no recuerdo y bueno, Futuros Ídolos Creo que hemos visto la gente de Cebollita también puede ser Ah, y la gente de Cebollita de Juan Guti que siempre está en todos lados Sí, uno porque viene la banda de Ítara Bueno, la verdad que la posibilidad de tener un predio de esta magnitud, de esta característica que te va a permitir indudablemente poder organizar como se ha hecho siempre pero no Futuros Ídolos ya es una tradición para ustedes organizar eventos pero ya con un predio realmente amplio No, sin duda mira, hace ayer terminó de cumplir 12 años en la escuela de fútbol y hacía muchos años que buscaba un predio con esta característica para poder preparar todos los campos de juego de la mejor manera hay mucho para hacer sin duda pero hemos avanzado mucho en tan corto tiempo solamente en un mes y medio y bueno quiero agradecer aquí públicamente a todos los padres que nos acompañan un grupo de apoyo que tengo que sin duda que si notan ellos sería muy difícil uno podría tener grandes ideas pero la pasión del fútbol y el objetivo de que preparar todo lo mejor posible para los chicos es el objetivo de todo este grupo ¿no? Víctor ¿tenemos este encuentro? ¿qué es lo que hay en el cronograma de futuros ídolos en materia de torneos eventos? Sí, mira nosotros vamos a hacer un evento en septiembre nuevamente allí por allá por el 24 de septiembre tenemos la participación en la gente de Rafaela en agosto después en septiembre tenemos Ramona en San Carlos centro en Santa Fe en octubre y el gran cierre que vamos a hacer nosotros el año con la visita de Racing de Buenos Aires la gente de Instituto de Begrano cerrando a todos especialmente a los equipos que vamos a visitar lejos y bueno justamente el trabajo este de los eventos genera los ingresos de las inscripciones de los chicos y la mejora en todo lo que hace la infraestructura la logística de las categorías ¿no? Sí, por ahí como siempre decimos ¿no? pese al día que por ahí pueda estar como está la gente acompaña bueno, los chicos ni vamos a hablar el chico por ahí no les afecta nada no, no, los pibes ellos siguen jugando tienen problemas yo creo que dentro de lo malo de esta lluvia existe tal vez esperamos un cambio antes y creo que dentro de todo hay que mirarlo con buenos ojos y tener actitud y llenarse de esa energía que los chicos nos están dando creo que es un ejemplo que nosotros los mayores debemos asimilar para hacer todo lo que estamos haciendo ¿no? bueno, Víctor como siempre agradecimiento por la invitación y para nosotros siempre es un gusto llegar bueno, Fernando como siempre creo que lo tuyo estás primero no solamente aquí en el Rollito en la zona yo que estoy trabajando en otra zona veo, escucho y realmente bueno te agradezco y te felicito hace muchos años que haces esto has trabajado con los inferiores me acuerdo en nuestros años se van a dar cuenta que tengo muchos años ¿no? pero bueno yo creo que todos los que trabajamos en el fútbol infantil todos los que se llaman en el fútbol infantil tanto padres como entrenadores seguramente con cosas para modificar porque errores se tienen pero creo que todos tenemos el mismo objetivo ¿no? poner los chicos detrás de un deporte y yo creo que todo de una u otra manera este lo estamos logrando ¿no? y bueno vos sos el que nos identifica el que muestra lo que hacemos y agradecidamente de corazón todas las familias Futuro Dilo por estar aquí nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!